Hola, hoy les voy a enseñar como activar el modo espectador en Minecraft Bedrock, en Java de veras si existe, pero en Bedrock no, solo tienen que seguirme estos pasos, ir a ajustes, ir a video, tenle click a ocultar mano, ocultar muñeco de papel y ocultar hood Y cuando quiten eso, ya está, somos espectadores, la verdad es que me recuerda un montón a las pantallas de muertes de Minecraft Bedrock cuando todo desapareció, pero la verdad es que no aparece, solo nada más nos deja sin esas cosas Aunque si se ponen en tercera persona, verán de que, ya saben, vuelve a aparecer, en realidad no estamos al espectador, porque en realidad Porque en realidad En realidad en Minecraft Bedrock Ah, ya recuerdo Porque si ponen su comando en el Minecraft Bedrock, verán de que no estoy bromeando Espera, no, que lo hago Y mode Spec Ah, me corté Ahí no es una En realidad esto No existe No es posible Ponerse En el modo Espectador Pero si Pero si con Pero si con esto Quiero activar ese RTG Bueno RTG RTG Bueno si les gusto el video Suscríbanse Activen la campanita y denle like Porque esto Es útil, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video